Me llamo El Zapier, trabajo en Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, coordinando el área de Seguridad y Protección. Me llamo Gregor Abadí y trabajo para la ONG Internacional Rainforest Alliance, como asociado Señor de Mercados. Mi nombre es Claudia del Pozo, trabajo en una think tank mexicana que se llama C-Minds y se dedica a democratizar los beneficios de las nuevas tecnologías y la digitalización. Mi nombre es Jérémy Bono, soy subdirector de Ideas, Litigio y Estratégico en Derechos Humanos, una organización mexicana especializada en el acompañamiento de víctimas de desaparición forzada. Me llamo Yolaine Dullet, ocupo actualmente el puesto de Coordinación de Fortalecimiento Institucional en la Organización Internacional Brigadas Internacionales de Paz. Lo que hacemos es acompañar a personas defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Desde muy joven me han impactado las injusticias en la desigualdad de acceso a los derechos humanos. Era estudiante de intercambio en Monterrey, Nuevo León, en el 2009, cuando explotó la violencia. Fue para mí un detonante como defensor de derechos humanos. Llegué por primera vez a México en 2014 de intercambio y como agrónomo de formación vi todo el potencial de desarrollo que existe en el país, sobre todo en el sur. Porque hay muchísimas oportunidades, mucha apertura a nuevas ideas. Se puede cambiar sustentivamente la seguridad de una persona con pocas herramientas, solo falta creatividad y, claro, muchísima solidaridad. Fraternidad es ser considerado con todos, no ignorar a nadie. Y la solidaridad significa no dejar a nadie atrás, especialmente la gente que más lo necesita. Son los lazos que nos unen, que nos hacen familia como seres humanos y afirmar que somos hermanos y hermanas. Es preocuparse por su comunidad y, sobre todo, es reconocer el lazo que nos une como seres humanos y abrazarnos en nuestras diferencias. Es saber adaptar las prioridades de una organización a las necesidades del momento. Es usar mi pasaporte y mi ciudadanía para cruzar fronteras y alzar la voz, para visibilizar los riesgos que emprenden las personas que defienden sus derechos humanos en México. Uno para todos, todos para uno. Les deseo una feliz fiesta nacional, un feliz 14 de julio. Feliz 14 de julio a todas y a todos. Bon 14 de julio a todos. Bon fiesta nacional a todos y a todos. Feliz fiesta nacional.